Hombre, ojos de árbol, piel de legumbre dentro de un tarro, hundo mis manos sobre tu espalda, rozó tu alma en cada brazo. Vos tenés el perfume como las flores de la ventana, cuando lo inhalo cierro los ojos y me traslado a una llovizna de madrugada. Sueño mares, praderas, ríos, montañas, lagos, caimanes, teros, gaviotas, bares, mercados, plazas, hoteles, carros pintados. Sueño, fruta, verdura, sol, caminata, fuego y guitarra, noche sin luna, noche estrellada, sueño con alas. Despierto con serenata, besos, jazmines, pan y naranja, y hoyo en loma te suenan canciones de todo el mundo. Al lado tuyo viaja mi alma. Hombre, ojos de árbol, piel de legumbre dentro de un tarro, hundo mis manos sobre tu espalda, rozó tu alma en cada brazo.